¿Quieres estar al día de las últimas novedades y tendencias en el mundo del interiorismo? ¿Cómo, por ejemplo, saber cómo decorar el recibidor para que sea un espacio elegante, la cocina, las últimas novedades o el salón que sea un espacio muy cálido y acogedor? Quítate conmigo y te lo voy a explicar. Hola, buenas tardes a todos. Hoy os voy a explicar las últimas tendencias del mundo del interiorismo de lujo, como, por ejemplo, cómo decorar el recibidor, la cocina y el salón para que sean espacios funcionales, pero muy cálidos a la vez. Y esto os lo he contado ya en este vídeo. Aquí os dejo el link, pero voy a ampliar un poco la información porque estoy seguro que todos los que estáis suscritos y los que no suscribiros aquí siempre estáis al día de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo de lujo. Y vamos a comenzar con los recibidores, que antiguamente vimos recibidores muy recargados, con retratos familiares, con espejos, con mucho oro, con hasta sofás, pero todo esto ha cambiado un poco. Estamos viviendo un momento en el mundo del interiorismo donde las casas casi van adelgazando. Vemos menos color, menos elementos decorativos y por fin los espacios realmente pueden respirar. Percibimos realmente la arquitectura y la estructura de la casa. Y estos recibidores demuestran que muchas veces mucho menos, es muchísimo más. Todo lo contrario de esos comedores, por ejemplo, aquí os dejo el vídeo. Comedores cargados con color, con arte abstracto, otro concepto, nada que ver. Y si hay un lugar dentro de nuestra casa que tiene que ser ultra funcional, pero acogedor a la vez, son las cocinas. Hace como 15, 20 años, cuando comencé a trabajar en el mundo del interiorismo, las cocinas estaban con las puertas cerradas, oscuras, muebles lacados, en todo tipo de colores, pero todo esto ha cambiado muchísimo. ¿Qué estamos viendo ahora? Cocinas blancas, prudentes, funcionales, con muchísimo mármol. Aquí os dejo otro vídeo. Ya hemos tocado este tema antiguamente, pero ahora las cocinas son lugares muy sobrios, casi silenciosos, o a lo mejor incorporados en el comedor y en el salón para de esta forma poder hacer un poco más de vida familiar. Pero aquí podéis ver, el color blanco nunca falla. Es el mejor color para cocinas funcionales, pura tendencia. Y por último, quiero dar un rápido repaso por los salones, que ahora estamos viendo que muy poco a poco vuelven los contrastes. Pero lo más importante de los salones, aquí os dejo otro vídeo. Por cierto, no os olvidéis de suscribiros al canal. Instagram también es una buena fuente de información. Si os queréis inspirar, los salones ahora vuelven los contrastes, pero prudentes, blanco, algo de gris o verde manzana y a lo mejor algo de azul celeste. Es decir, estamos un poco comenzando a jugar con los colores, pero no vemos fuertes contrastes. Y más a más, ¿qué es lo más importante para un salón de diseño actual? ¿Qué es lo que hay de tendencia actualmente? Pues esto, tapicería en abundancia. Eso es importantísimo. Todo lo que son cojines, mantas, cortinas. Y aparte, ya no estamos viendo estos pequeños elementos decorativos. Ahora los espacios respiran otro aire. Vemos a lo mejor una pieza central, una pieza grande o pequeña, que es el punto focal del salón y el resto todo sobrio. ¿Qué os ha parecido este pequeño y rápido viaje por el mundo del interiorismo? Y hoy os he hablado de las tendencias para recibidores, cocinas y salones. Y como podéis percibir, estamos viendo un momento en el cual las casas como que son más amplias, pero a la vez mucho más cálidos, más acogedores. Este estilo moderno, tan sobrio, ya ha pasado de moda. Ahora estamos viendo casas muy acogedores, con poco color, pero a la vez nos hacen sentir como muy cómodos. Porque el diseño minimalista, aquí os dejo un vídeo, era un estilo con mucho más frío, pero con la ayuda de la tapicería y de los tonos pastel, ahora estamos viendo que las casas como que nos abrazan casi bien. Así que os doy las gracias por haberos suscritos al canal. Tenemos que redecorar este mundo. No podemos parar de viajar. Tenemos que ir casa por casa. Agregar estampados, colores prudentes, algunos elementos decorativos, pero este planeta tiene que ser un lugar mucho más bello. Y con todos vosotros, con los 1.240 suscriptores, ya lo vamos a conseguir seguro en poco tiempo. Os doy las gracias y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí.